El señor Diputado Carin Alumsfodio. Gracias Presidente, gracias Jefe de Gabinete por su presencia en este recinto. Bueno, ya no es sorpresa, pero nuevamente no han tenido respuesta muchas de las preguntas que ha realizado nuestro bloque y coincide con que en general los diputados consideran que la mayoría de las preguntas o no se responden o se responden con cierta valedad. No voy a volver a realizar las preguntas en esta repregunta, sino que lo que voy a tratar de hacer es dejar por sentado nuevamente que por tercera vez, en la próxima vez que usted venga, vamos a reiterar las preguntas que no han sido o que no han tenido respuesta. Mire, señor Jefe de Gabinete, tal como está planteado en la práctica, no se cumple con el artículo 101 de la Constitución Nacional, que principalmente es brindar información a este Congreso sobre la marcha del Gobierno. Sí reconozco que es algo positivo que usted asista regularmente a este Congreso y que le ha dado un salto de calidad el asistir, pero no solamente se cumple con este artículo 101 asistiendo, sino que hay una necesidad de brindar información. Lo que hoy los diputados nos encontramos con sus informes ante este Congreso es que las respuestas llegan horas antes de su visita al Congreso, que hay muchas preguntas sin contestar, que las respuestas tienen información ambigua, incompleta, inexacta, que en la gran mayoría de las respuestas no se cita la fuente de la información, quién es el funcionario responsable de brindar esa información. Y estas son características que deben estar en toda información pública que brinda el Estado y se agrada más la situación cuando es una información que brinda la Jefatura del Gabinete al Congreso de la Nación. Deberían cumplirse con muchísima más regularidad. El mandato constitucional no se cumple. Desde 1994 a la fecha se ha deformado lo que manda la Constitución en ese artículo 101 por la práctica. No quiero que usted tome que es una crítica especificada en su gestión, sino que es una tradición que hay de 1994 a la fecha. Lo que hoy nos encontramos muchas veces es lo que los más generosos podrán calificar como una batalla dialéctica, en otros casos nos encontramos con algunos shows mediáticos, pero lo que nunca pasa en concreto es que se brinda la información al Parlamento y termina debilitando esa potestad del Parlamento de poder controlar la gestión del gobierno que yo creo que es importante para el desarrollo institucional y democrático de la Argentina. Como le decía, esta crítica no va hacia su gobierno, sino una deformación del sistema. El eje que debería ser la provisión de información se ha desvirtuado, seguramente por errores que tienen que ver tanto con el Poder Ejecutivo como por esta Cámara, porque yo considero realmente que si usted recibe 1.800 preguntas promedio por mes del Senado y 1.800 preguntas promedio por mes de la Cámara de Diputados, bastante difícil es la tarea de responderlas. Ahora, eso no implica que usted tampoco responda ni siquiera el 10% de las preguntas. Por eso la pregunta mía es la siguiente. La Jefatura del Gabinete, conforme en cómo se lleva a cabo esta práctica de cumplimiento del artículo 101, está conforme cuál es la evaluación que lleva adelante. Y existiendo proyectos de ley que han presentado de diversos bloques, si usted considera que esta práctica que llevamos a cabo una vez cada dos meses en la Cámara de Diputados, no debería tener un régimen muchísimo más claro que nos brindara la posibilidad de cumplir realmente con el artículo 101 de la Constitución y principalmente dejar para los gobiernos que vengan en el futuro y para los legisladores que puedan ejercer y ocupar estas bancas una herramienta que permita cumplir aquello que pretendió el constituyente de 1994. Es esencialmente y es una invitación a trabajar en conjunto para tratar de modificar este sistema. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.